Sale Espera la mano, espérate Uy, mire la chica sale Por orden, le fue a barillos Si caes como que un dejo para allá te vas a petar los pies No hay nada No hay nada No hay nada Para todo Siempre me pasa igual Haz otra vez Quiero que te pase otra vez No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ah, es la pinta.